19 emprendedores han decidido dar el primer paso y poner en marcha un nuevo proyecto en Soria, asesorados por el vivero de empresas. La estadística dice que de ellos solo sobrevivirán el 62% tras los primeros años de vida. Desde la Cámara de Comercio, la Junta de Castilla y León han conseguido hacer crecer ese porcentaje, hasta el 71%, y lo han conseguido a través de un proyecto de diagnóstico de consolidación para mejorar la permanencia en el mercado de las pymes. Apoyamos al emprendedor en todo ese círculo, desde la idea hasta la consolidación. Entonces, esa área en la que estamos trabajando de manera intensa la estamos completando ahora mismo, actualmente gracias a un convenio con la Agencia de Inversiones, con ADE, a través del Consejo Regional de Cámaras de toda Castilla y León, en la que estamos trabajando con empresas creadas que llevan un cierto tiempo ya en funcionamiento para valorar y para hacer ese seguimiento que al final es lo más importante. No consiste en crear empresas, sino que al final esas empresas perduren, que dentro de 5, de 10 y de 40 años sigan estando en el mercado. Entonces, ahí lo que estamos trabajando es poniéndonos en contacto con ellas y valorando esas dificultades que se están encontrando en el camino, proponiéndoles nosotros actuaciones de mejora en todos los ámbitos, en cualquier área de gestión empresarial, desde lo que puede ser que actuaciones de promoción pueden poner en marcha, porque ellos nos pueden comentar que las principales dificultades que tienen es darse a conocer, o actuaciones de mejora en temas económicos, pues damos una vuelta a la fijación de precios, vemos si esos precios son rentables o no, o en temas de financiación, si su problema es el acceso a la financiación, pues poderles nosotros ofrecer diferentes opciones de convenios que tenemos con entidades financieras como es con Caja Rural de Soria. Entonces, en esa línea estamos trabajando ahora de una manera más intensa, gracias a este convenio, pero como os digo, es un servicio que se presta de manera continuada desde Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, porque el propio servicio del semillero de proyectos no consiste solamente en ayudarles a desarrollar esa idea de negocio, sino que estamos en constante contacto con ellos. Los primeros cinco años de vida para una empresa son cruciales. Se considera el valle del emprendedor. Es la etapa más dura en la que se refleja la viabilidad de un negocio. Por ello, desde la Cámara de Comercio de Soria, realizan un diagnóstico de consolidación empresarial, que ayuda a corregir los fallos y a mejorar el índice de supervivencia. El valle del emprendedor, hablan de esos cinco años. Esa empresa que supera ese valle, a partir del quinto año, ya se puede considerar que está sentada en el mercado, que tiene esa cartera de clientes más o menos fiel, que le permite conseguir la rentabilidad que desean. Entonces, en esa franja de años, nos estamos moviendo para realizar estos diagnósticos. Empresas que lleven desde un año a cinco años creadas. Es el caso del centro polivalente Fisioranin Moncayo. Se creó de la mano del semillero de empresas en Ólvega y en Soria. Les ayudaron a crear su modelo de negocio y a diferenciarse. Han pasado ya dos años, pero siguen en contacto directo con el semillero para fortalecer su estrategia. En el año 2014 terminé fisioterapia y ya pensé, tenía ya claro que quería montar un centro de fisioterapia con algo de ejercicio, porque quería unir mis dos carreras, siempre lo tenía muy claro. Y entonces pensé en quién me podía ayudar para este proyecto y me acerqué al semillero de proyectos con Marisa. Ella, sobre todo, nos ayudó a hacer el proyecto de nuestro centro. Nos iba poniendo en cuestión cosas que podían ir saliendo. Dada su experiencia, nos iba explicando qué es lo que podíamos mejorar, qué es lo que nos teníamos que fijar en cuanto a la hora de montar el centro. Nos teníamos que fijar qué competencia teníamos, qué es lo que podíamos hacer, los gastos que son también fundamentales a la hora de montar un centro con esta envergadura y a la hora de emprender gastos e ingresos que vas a tener, hacer una pequeña estimación. La verdad que fue un momento muy grato, porque las cosas que nos fueron explicando las pudimos poner en práctica. Fue una experiencia muy grata. Una vez que hicimos el proyecto, a nivel económico, sí que siempre tienes unas variaciones, porque tienes un presupuesto y siempre te salen mejoras o tienes que poner alguna otra cosa. Y luego, sobre todo, en mi caso, apenas tuve subvenciones, con lo cual es algo que lo tuve que costear directamente. A ver si lo planificado al final se convierte en realidad que siempre hay desviaciones, porque lógicamente la realidad no la conoce nadie. Ese contacto es relativamente continuo, pero ahora lo estamos haciendo de una manera más intensa, totalmente personalizado, en la que técnicos de cámara vamos quedando con estas empresas de reciente creación. Lo que nos ofreció el semillero fue bastante interesante. El no haberlo tenido, pues sí que hubiera hecho que hubieras empezado casi a ciegas, o yendo por otros compañeros, o un poco también... Yo sí que anteriormente me había asesorado un poquito en la Cámara de Comercio, cuáles eran los pasos a seguir, pero bueno, pues sobre todo a nivel del proyecto, a la hora de emprender, hubiera sido complicado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a nivel económico, pues no sabes que hay que pagar una tasa al ayuntamiento, no sabes que hay que... un IBI, no sabes... Ese tipo de cosas no las tienes en cuenta. Entonces, pues sí que es verdad que eso hubiera costado más. Y luego, pues en cuanto a ver qué proveedores vas a tener, hacer un análisis no solo de ese año que empiezas, sino del año, ese año y el siguiente. El poner los precios a cada uno de tus servicios, ¿no? Porque bueno, yo creo que también en ese sentido es difícil, ¿no? Y luego también otra de las cosas que yo, aunque la tenía muy clara, pero también me ayudaron un poquito, es qué servicio ofrecer que sea diferente a los demás, porque realmente, pues aquí en Fisio Running Moncayo, lo bueno que tiene es que hemos intentado hacer algo diferente, ¿no? Hemos intentado aunar cuatro servicios que son importantes, cuatro, no, cinco, que es intentar que haya un centro polivalente, en el que hay un gimnasio, ¿no? Al uso, que, pues bueno, que se hacen entrenamientos personales, aparte de pilates y tonificación de espalda y demás. Entonces, bueno, juntar las dos cosas, lo que es un gimnasio con un centro de fisioterapia. Las dos experiencias yo creo que han servido para que el centro sea único en Soria. Otro caso real es el de esta asesora financiera. Ella todavía está dando los primeros pasos y la orientación es crucial en un momento como este. Lo más duro fue el crear, o sea, el tener la idea de lo que querías montar y luego realmente ponerla en práctica. Eso es lo más duro. Luego, una vez que esto es como un examen, ¿no? Que tienes que presentarte a un examen, está súper nerviosa y lo llevaré todo preparado. Y cuando ya estás en el examen dices, ya está, ya lo tengo, no me queda otra, ¿no? Ya tengo que lanzarme, ¿no? Entonces, para mí lo más duro fue la preparación al examen, no ya empezar, sino la preparación. Como le dije una vez a Marisa, digo, no es lo mismo que le puse este ejemplo, ¿no? Que digas, voy a hacer puenting, que lo que sea un poco así, ¿no? Como que te vas a lanzar, ¿no? Y que ya un día te digan, mira, este día ya lo haces, ¿no? Todo ese proceso, desde que empiezas a madurarlo en la cabeza hasta que ya decides, este día ya lo voy a hacer, ¿no? El madurar la idea, el crearla, eso fue lo más duro. Y bueno, pues a mí Marisa me ayudó totalmente. O sea, fue una ayuda total. O sea, porque al final el que tienes que sacar el proyector es tú. Pero si no es con esa ayuda, si no es con esa guía de saberte llevar por donde tú crees que hay que ir, pero no, y a corregirte, decirte, no, mejor por aquí. Y tú ver poquito a poco con las ideas que te va planteando, que es cierto, que es verdad, que ella tiene toda la razón y que sabe mucho más que tú en ese sentido y te va llevando perfectamente y tú lo vas viendo, claro. El primer año al final es todo nuevo para ellos, ¿no? Entonces no tienen para comparar, no saben más o menos si van, saben si van por el buen camino o no, porque antes lo hemos planificado y antes hemos marcado esos objetivos, ¿no? Y saben si lo están consiguiendo o no. Pero bueno, ellos en su interior piensan, bueno, es el primer año, sabemos que el primer año es duro y todo eso es como un poco sobre lo que se basa, ¿no? Pasado ese año ya es cuando empiezan a poder, o tienen que empezar a tomar medidas, ¿no? Si hay alguna cosa o alguna cuestión en la que hay desviaciones, ¿no? Pues una de las cuestiones a lo mejor que muchos de ellos se plantean pasado un año, año y pico, es la fijación de precios. Muchas veces, ¿no? Pues todos pensamos que a la hora de empezar, para conseguir clientes hay que ir con precios relativamente bajos, porque una de las principales características que tiene en cuenta el cliente es el precio, pero luego cuando ya pasa ese tiempo se dan cuenta que sí, efectivamente están consiguiendo clientes, que están empleando muchas horas de trabajo, pero al final eso no se traduce en la rentabilidad económica deseada, pues ahí a lo mejor hay que hacer un giro, ¿no? De esa política de precios, o en el tema sobre todo también de promoción. Muchas veces, la verdad es que nosotros trabajamos con emprendedores que son muy buenos en sus servicios, son profesionales, tienen experiencia, no emprenden la mayoría por necesidad, sino emprenden porque verdaderamente es la ilusión de su vida, porque verdaderamente es su sueño y creen que es el momento ahora en el que lo tienen que poner en marcha, pero les falta la pata comercial, ¿no? El vender su servicio o vender su producto, y al final es fundamental, ¿no? Porque si puedes tener el mejor producto o el mejor servicio del mundo, pero si no lo sabes vender, no vas a conseguir esa rentabilidad, ¿no? Entonces, el apoyo, el plantearles diferentes opciones para mejorar esa promoción, ahí también se trabaja bastante. O sea, que son dos áreas ahí las principales, ¿no? El tema de precios y temas de promoción. Tan solo el 64% de las empresas que se crean en nuestro país superan sus dos primeros años de vida. El Semillero de Empresas de Soria ha conseguido que este porcentaje se eleve en la provincia, llegando hasta el 71%.